La panelista de socios del espectáculo le respondió con todo a la modelo, luego de que desmintiera chicanera una versión de celos de Nicole Newman. La información de que Nicole Newman estaba celosa de Soledad Solaro, por la amistad que arrastraban desde antes de comenzar el noviazgo con José Manuel Urcera, derivó en una insólita pelea de Mariana Bray con la futura movilera. Que Nicole estaba celosa de la situación es una verdadera información. Más allá de que Sole me quiera desmentir, comenzó la panelista de socios del espectáculo. Nicole estaba muy celosa. Después, si ellas charlaron, resolvieron y se amigaron me parece fantástico porque dos mujeres inteligentes tienen que hacer eso. Lo que ella haga en su cama antes, más adelante, en el presente, en el pasado o en el futuro, me da igual. La bronca de Mariana con Soledad además se debió a la chicanera forma en que Solaro se había referido a Pablo Melillo. Su expareja y padre de Juana, cuatro, a quien atribuyó la gestión de las fotos en las que posó con Mariana Bray y aclaró que el supuesto afer de Soledad Solaro con José Manuel Urcera, fue anterior, fue anterior, a la relación del piloto con Nicole Newman, hay fecha, lugar, zona. Todo, advirtió. Entonces, Nancy Durer reveló que los hechos sucedieron en Río Hondo, donde compartieron el hotel, y que de hecho, Soledad Solaro y José Manuel Urcera se dejaron de seguir cuando él empezó. ¡Suscríbete al canal!